Estamos con Amadeo González en la Galería de Momento. Muchas gracias por recibirnos, Amadeo. Gracias, gracias por la visita. Cuéntanos un poco de Carboncito, nos interesa mucho la historia. ¿Ya cuántos números han publicado? Bueno, hemos publicado 20 números. Es una... empezó como un fanzine fotocopiado desde el 2001. Es un proyecto que hice con mi hermano y que... era más que todo, al inicio era difundir nuestro trabajo como historietistas y luego ya fue difundir el trabajo de todos los que vienen en relación a historieta en Lima, en provincia. Y poco a poco se fue sumando artistas de afuera también, ¿no? De Latinoamérica, luego de Europa. Gracias a esta publicación, que en realidad no pensábamos que iba a durar tanto tiempo, hemos podido viajar a países como Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Suiza, Alemania, España. Y donde hemos realizado un intercambio, ¿no? De... de trabajos, ¿no? Y también mostrar el panorama actual de historieta e ilustración aquí en Perú también, ¿no? Y en algunos números sé que han tocado temas LGTBI. Sí, hemos tocado... bueno, tocamos la revista de diferentes temas, entre ellos también... hemos contado con artistas que admiramos, maestros como Jaime Ida, ¿no? Y algunos artistas más, no solamente nacionales, sino también internacionales. Y... bueno, la revista duró solamente hasta el 2017, con 20 números publicados. Y a partir de ese momento queríamos hacer un cierre, digamos, de la revista con una pequeña feria que se llamó el Festival Caraboncito. Y de... lo que pensábamos que iba a ser un... salir de algo, finalizar un proyecto, empezó otro que es ahora el Festival Caraboncito, ¿no? Todos los años hacen un festival. Y hemos realizado ya dos... dos ferias, donde están participando también artistas de afuera, que vienen justo solamente para el Festival de Chile, de Bolivia, de México, de Colombia. Y... la idea es continuar también con este proyecto, y... estamos evaluando la posibilidad de... también retomar la revista. Si no es Caraboncito, quizás otra publicación, quizás con otro nombre, otro formato, o quizás un libro. Eso todavía lo estamos viendo. El proyecto actual que estamos ahorita trabajando es este... este espacio que se llama Galería del Momento. A raíz de un proyecto también que yo tenía, de poder difundir de manera colectiva los trabajos de artistas que no necesariamente iban a las grandes galerías. Entonces, jóvenes, ya artistas consagrados, los juntaba y presentábamos una exposición que duraba 48 a 72 horas, ¿no? En diferentes sitios. El año pasado tuve la suerte de conseguir este espacio en el segundo piso de la librería de Arcadia Mediática en el centro de Lima. Y desde ahí hemos contado con una exposición mensual, ¿no? Hemos empezado con una exposición de Power Paola, una artista de Quito, Colombia, o sea, que es de Ecuador, y se crió en Colombia. Y una gran amiga que también ha participado en Caraboncito y que la trajo a la Feria del Libro. Y así sucesivamente se han presentado varias exposiciones y varios artistas también. No solo con exposiciones, sino también con presentaciones de publicaciones, proyecciones de películas, conciertos acústicos. Y para este verano estamos también realizando talleres de historieta, de ilustración. En febrero está Eduardo Llaguas realizando un taller de acuarela. Y también vamos a contar con nuestra primera exposición, que más adelante daremos detalles de esa exposición. Está preciosa tu galería aquí en el centro de Lima. Justo hemos venido para la presentación de un fanzine. Entonces, si alguien tiene la idea de presentar algún fanzine, alguna revista, algún trabajo, puede venir y se contacta contigo, ¿verdad? Sí, o nos puede escribir por Instagram también, a Galería del Momento, o también a nuestro correo Gmail, galería del momento, sin tilde, arroba gmail.com Y es gustoso de poder recibir todas las propuestas, ¿no? Poder recibir todas las propuestas, estamos abiertos a las publicaciones, también a las pequeñas ferias que se puedan realizar aquí, presentaciones de películas, conversatorios. Entonces, en realidad lo que nosotros queremos es que se reactive el centro de Lima y que sigan apareciendo más espacios, nuevos talleres de artistas y que el centro de Lima, pues, sea totalmente cultural, ¿no? Excelente. Vamos a venir entonces seguido, seguro, porque estás aquí a media cuadra de Quilca, a una cuadra de Nicolás de Pérola, estás en pleno centro, centro de Lima. Sí, sí, estamos justo donde suceden las cosas. Ok, muchísimas gracias. Gracias.